saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la con el mundo automovilístico y bueno como sabemos un colega mío de youtube creó su propio lamborghini huracán aperta y este es el resultado bueno se trata de una exclusiva unidad que dijo adiós a sus parabrisas para ofrecer unas sensaciones al volante unicas y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el término aperta fue utilizado en diversas ocasiones por la compañía automotriz domiciliada en maranello o sea ferrari pero nunca por su gran rival pero nunca por su gran rival la también italiana lamborghini bueno sin embargo ya se puede decir que existe una unidad bastante especial creada por la automotriz domiciliada en santa cata boloñese bajo ese nombre aunque claro está no es obra de la propia entidad automovilística sino de un famoso youtuber o sea un colega mío quien no pudo esperar más y optó por crear su propio huracán 100% descapotable bueno como sabemos este este youtuber este colega mío de youtube ya llamado daily driving exotics presenta un vídeo junto con esta información de larga duración su gran obra maestra la que llamó lamborghini huracán evo aperta este peculiar esta peculiar máquina comenzó su vida haciendo un huracán evo evo spider antes de ser enviado a una empresa encargada de cortarle tanto el parabrisa como los pilares como los pilares a de del automóvil italiano aparte de añadir una serie de modificaciones modificaciones bastante interesantes que no pasarán desapercibidas bueno como se dice no es sólo la no sólo no sólo carece de parabrisa lo que hace que este lamborghini sea especial ya que fue equipado con un kit de carrocería bastante llamativo con con el sello bajo el sello de borsteiner que incluye distintos componentes realizados con fibra carbono como por ejemplo los faldones laterales el difusor y el splitter delantero entre otros el huracán también se envolvió en un vinilo de color amarillo fluorescente realmente provocativo que atrae todas las miradas hacia este hacia este aperta el toque final viene con unas llantas con unas llantas modelo vff 109 que están montadas encima unos neumáticos marca gladiator modelo ex comp bueno por si todo esto no fuera suficiente este descapotable también esconde un gran secreto y no es otro que una unidad de potencia de 5,2 litros tipo v10 que dijo adiós a la aspiración natural se dice esto porque ahora fue ahora está equipado con un kit de sobrealimentación que eleva la potencia hasta tener uno de comunales 551 caballos de fuerza también posee una línea de escape personalizada que produce un increíble aullido altas revoluciones con las salidas de escape realizadas con fibra carbono así como una como una suspensión rebajada no se sabe cómo será la conducción la sensación de manejar sin un parabrisas pero si alguien está seguro de que será necesario ponerse al volante de este de este vehículo con un casco o de lo contrario no sería capaz de alcanzar un cuarto de su velocidad máxima se habrá inspirado este este colega mío de youtube este youtube en el lamborghini modelo ss20 del cual yo ya les hablé con anteriormente bueno con esto me despido adiós que me fuera chao